En la judea, en tierra de Dios, fieles pastores soñeron la voz. Gloria a Dios, gloria a Dios, al Señor. Pasito en la voluntad, pasito en la voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios, al Señor. Gloria a Dios, al Señor. Pasito en la voluntad, pasito en la voluntad. Día vendrá que en todo lugar, hombres vendrán en unión a cantar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, al Señor. Así muestra voluntad, así muestra voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios.